Elegí tu raza. La raza que vas a elegir va a definir mucho tanto la cultura y algunos otros aspectos de estadísticas y habilidades que tiene tu personaje. La clase va a definir en qué sos bueno, cuáles son tus habilidades y digamos a qué te dedicas por así decirlo. Puede ser guerrero, mago, explorador, monje, paladín, etcétera, etcétera. Todas las opciones las tenés disponibles en el manual de jugador de Dungeons & Dragons. El trasfondo sería como la trama, la historia detrás de tu personaje. Qué fue en su pasado, qué le pasó, cuál es su personalidad. Dependiendo el trasfondo que elegiste, vamos a tener que elegir nuestro ideal, nuestro vínculo y una falla. También podés elegirlas o inventarlas. Tu rasgo personal es un detalle que hace único a tu personaje, una característica, una manía, una costumbre, algo por el estilo. Tu ideal sería algo en lo que tu personaje apunta, una especie de filosofía, una manera de pensar, un objetivo a futuro. Tu vínculo es algo que te ata al mundo que te rodea. Puede ser tanto tu familia, amigos, algún personaje, gente que te busca para bien o para mal, algún evento o experiencia que te marcó. Y tu falla es un defecto en tu personalidad o la historia de tu personaje. Es una imperfección, algo negativo en vos. Las características son los parámetros físicos y mentales de tu personaje. Hay dos formas de asignar las características del personaje. Asignando los números 15, 14, 13, 12, 10 y 8 o lanzando los dados. Para lanzar los dados, tenés que tomar cuatro dados de seis caras. Lanzalos y resta el menor de los cuatro. Estos tres números, sumalos entre sí. Ahora hace esto cinco veces más hasta que tengas seis números en total. Estos números vas a poder asignarlos a las características que vos gustes, pero te recomiendo fijarte en tu clase, ya que la misma te indica qué características son más importantes para el personaje. Dependiendo la raza que seas, tenés ciertos bonificadores a favor de cada una de estas características. Ahora vamos a poner el bonificador de estas características y el bonificador al fin y al cabo es lo que más importa. Este bonificador va aumentando de a par. Comienza en 10, en 10 es el número 0, 11 es 0 y recién en 12 es más 1. En caso contrario, si tenés menos de 10 son números negativos. En este ejemplo 10 sería 0, 9 es menos 1, 8 sigue siendo menos 1, 7 es menos 2, 6 es menos 2 y así sucesivamente hasta quedar en un menos 5 en donde básicamente eso es un inútil y por favor tirar los dados de vuelta. Ahora vamos a asignar las dotes, habilidades y rasgos que tiene tu personaje. Estos pueden ser tantos de parte de tu clase, tu trasfondo o de tu raza. También se pueden ir consiguiendo y subiendo niveles, pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo de futuro. El puntaje de competencia es el bonificador que te indica qué tan experimentados son con algunas cosas, tanto armas, objetos u acciones en las que estás acostumbrado a hacer o entrenado a hacer. Este bonificador es muy 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 importante ya que influye en un montón de cosas de tu personaje. Por ahora al ser nivel 1, el bonificador es solamente más 2. Este bonificador solo aumenta ni bien vamos subiendo de nivel. Los bonificadores de salvación son la capacidad de tu personaje de resistir o evitar efectos negativos o consecuencias de varias causas. Para colocarlos primero vamos a indicar en qué tiradas de salvación nosotros tenemos competencia. Para eso nos vamos a fijar en nuestra clase. Ahora, ¿te acordás el bonificador de característica que anteriormente habíamos colocado? Ahora los vamos a empezar a usar. Estos van a ser los puntajes de las tiradas de salvación y los que tenés competencia también les vas a sumar el bonificador de competencia más el bonificador de característica. Ahora vamos a asignar nuestras habilidades. Es la misma forma que asignamos los puntos del bonificador de salvación. Primero vamos a tener que elegir en cuáles nosotros tenemos competencia. Primero nos vamos a fijar en nuestra raza, si es que tiene competencia en algo o no. Luego en nuestro trasfondo, ya que el mismo trasfondo te da competencia en varias habilidades. Y por último vamos a elegir la que nos dice la clase de personaje. Colocamos los números de nuestros bonificadores de característica en cada una de las habilidades correspondientes y le sumamos también al bonificador de competencia a las que marcamos con un punto negro. En caso de que tu Dungeon Master lo use, también vamos a colocar nuestra percepción pasiva. La percepción pasiva es 10 más tu bonificador de sabiduría. Define, digamos, qué tan despierto estás, qué tan atento estás a tu alrededor sin buscar algo de manera consciente. Ahora vamos a colocar nuestros puntos de golpes. Serían cuánta vida tenemos, cuántos golpes podemos resistir antes de caer desmayados o morir en peor caso. Dependiendo nuestra clase vamos a tener un dado de golpe. Este dado de golpe va a definir cuánta vida tenemos por nivel. En el primer nivel siempre este dado se toma como el número máximo, no se lanza. Y en el caso de ser bardo tenemos un D8 de vida. Así que tendríamos 8 de vida más el bonificador de constitución. En esta parte vamos a colocar solamente nuestro dado de golpe, que sería el de 8. Y también vamos a colocar cuántos dados de golpe tenemos disponibles. Ni bien vamos a ir subiendo de nivel, este dado de golpe va aumentando el número. O sea, en nivel 2 tendríamos 2 dados de 8. Esto nos indica cuánto nos podemos recuperar al descansar o cuántos dados podemos ir consumiendo entre descansos cortos al día. Acá abajo vamos a colocar en qué otras cosas nosotros somos competentes y también qué idiomas podemos hablar. Fíjate tanto en el trasfondo, la raza y la clase para colocarlos. Es la experiencia que tenemos usando tanto armas, armaduras, objetos especiales, instrumentos, kits de objetos o incluso, bueno, como dije anteriormente, qué idiomas podemos hablar de manera fluida o al menos entender. Ahora vamos a indicar los objetos con los que comenzamos nuestra aventura. Más que nada serían las armaduras y los objetos misceláneos. Las armas las vamos a colocar en otro lado, así que por ahora sólo vamos a poner la armadura y los objetos de aventurero que nos dé el libro. Como referencia podés colocar los que te ofrece el player's manual para tu clase o preguntarle a tu dungeon master con qué objetos comenzás. También vamos a indicar con cuánto oro comenzamos. Oro, plata o cobre. La clase de armadura sería nuestro puntaje de defensa que tenemos, qué tan probable o improbable es que nos acierten un golpe físico. La clase de armadura depende más que nada de tu armadura y tu destreza, pero hay algunas clases que pueden usar otros bonificadores de característica también. Si no llevas ninguna armadura, este cálculo es 10 más tu bonificador de destreza solo. La iniciativa nos indica qué tan veloces somos al tomar una acción, en especial en el combate. Va a definir cuándo comenzamos, si comenzamos primero o lo último. Solamente agregamos el bonificador de destreza acá. La velocidad es cuántos nos podemos mover por turno en un combate. La mayoría de las razas de Dungeons & Dragons es 30 pies por turno, pero depende tanto de la raza como también algunas clases. Ahora vamos a indicar qué armas llevamos y los bonificadores de las mismas. Las armas dependen más que nada de tu fuerza o tu destreza. Las armas cuerpo a cuerpo como espadas, mandobles, martillos, masas, etc. usan la fuerza, mientras que las armas a distancia como los arcos usan la destreza. Pero hay excepciones. Las armas arrojadizas como hachas lanzables usan la fuerza, no la destreza. Y algunas armas de cuerpo a cuerpo tienen una capacidad que se llama sutileza, la cual te permite usar la destreza en vez de la fuerza. Primero vamos a colocar el nombre del arma. Luego vamos a colocar el bonificador de ataque. Este bonificador indica qué tan probable es nuestras chances de golpear y acertar al objetivo. Tu bonificador de ataque entonces es tu bonificador de competencia más tu bonificador de característica correspondiente al tipo de arma que estás usando. Vamos a agregarlo ahí en la parte del bonificador de ataque. Y ahora vamos a agregar el daño mismo del arma. Simplemente vamos a agregar qué dado usa de daño a esta arma más el bonificador de característica que está usando como daño. En caso de que tu personaje tenga magia o la capacidad de usar hechizos vas a tener una hoja adicional de personaje. En esta hoja vas a agregar los hechizos y las estadísticas necesarias que vas a necesitar para ellos. Primero vamos a colocar la característica de lanzamiento de conjuros. Esta característica es la que define principalmente qué tan efectivos son. Dependiendo de tu clase puedes usar tanto la inteligencia, la sabiduría o el carisma. Acá vamos a colocar el puntaje de salvación de conjuro que deben superar los objetivos y enemigos de tus hechizos. Cuando lances un conjuro con un efecto negativo ellos van a tener que superar ese número para evitar los efectos que vos les estás imponiendo. El cálculo de este número es 8 más tu bonificador de competencia más tu bonificador principal de conjuros. Algunos conjuros requieren que nosotros le apuntemos al objetivo. En estos casos cuando nosotros hacemos el ataque con nuestra magia tenemos que lanzar el de 20 más nuestro bonificador de ataque de conjuro. Para calcularlo simplemente sumamos el bonificador de competencia más el bonificador de característica de conjuros. Y por último vamos a colocar todos los conjuros que nosotros tenemos disponibles. Por un lado vas a agregar los trucos o los cantrips que no te cuestan ningún espacio de conjuro y por otros vas a ir colocándolos por nivel. También puedes aclarar, llenando el círculo de al lado, cuáles tenés preparados, cuántas cargas tenés, etcétera. Espero que te haya gustado y ayudado en especial este vídeo. Si tienes un amigo que está comenzando a jugar Dungeons & Dragons y no entiende cómo crear una hoja de personaje, por favor compartile el vídeo. Si te gustó por favor dale un pulgar arriba y no olvides suscribirte dándole click al libro de Rolonomicon que está a mi derecha. También seguidnos por Facebook, Instagram, Google Plus y Twitter. Eso es todo visitante, nos seguiremos viendo en más vídeos de Rolonomicon. Que tus aventuras sean épicas y memorables y que la diosa de la suerte le sonríe a tus dados.